Amigos del Mundo Hispánico, me encuentro en este momento con uno de los principales rescatistas aquí en la zona de Lezuela. Mi nombre es Ulises Morales, soy rescatista, busque y rescate. Entré en los túneles para buscar desde el principio del temblor. Ahorita yo estoy organizando entradas y salidas a la zona, principalmente porque tenemos el exilio de acá atrás que se puede colapsar, entonces tenemos que distribuir bien a la gente y que no se acumule gente que no necesitamos de este lado. estoy ayudando a conseguir los materiales que se necesitan y los que no se necesitan a distribuirlos a otros lugares Platícanos mejor lo que nos decías el día de ayer la experiencia de haberte metido en los túneles en busca de estos posibles niños de tu escuela ¿Cómo fue esa experiencia en el que yo estoy viviendo? Y aclarando un poco esto que comentábamos acerca de si existía o no vida y la posibilidad de ser rescatado Bueno, yo hablo por parte mía ninguna autoridad de ningún rango está diciendo esto al entrar al túnel, bueno, entras primero tenemos que cavar el túnel de acuerdo a lo que los ingenieros nos dicen ir apuntalando, ir avanzando principalmente yo avanzaba para hacer el túnel lo suficientemente grande para que entraran ascensores militares y entraran perros a ver si hubiera personas Yo encontré dos cuerpos, lamentablemente sin vida ¿Adultos o menores? Un adulto y un menor lo sacamos esto fue de las 4 de la tarde que empezó bueno, que yo llegué más o menos a las 7, 8 de la mañana que me salí es difícil porque adentro tú vas avanzando, vas gritando si hay alguien con vida y vas pidiendo que toquen dos veces y pues pide silencio pero no hay silencio total a veces sí hay silencio total pero no sé si nuestra cabeza nos engaña y nosotros escuchamos que hay alguien entramos 15 personas y las 15 dicen que sí, buscamos, buscamos y no encontramos nada entonces, pues no es fácil saberlo también los sensores, si alguien se mueve al lado del sensor se activa los perros se ponen nerviosos por tanta gente, por tanta luz, por lluvia, por que algo truena, por que alguien está taladrándose, ruchando, cortando o sea, no es una ciencia exacta, no se puede saber lo que hacemos, lo que podemos y es intentando ayudar principalmente en este caso, por ejemplo, existe incluso una tendencia en las redes sociales es el nombre de Frida Sofía en algún momento, dentro de las horas que tú estuviste hubo conocimiento de la posibilidad de su existencia y de su rescate sí se mencionó, se mencionó varias veces estuvieron trabajando mucho en la zona en donde se mencionó los que dos, éramos dos personas los principales que entrábamos ese día a los túneles era, me acuerdo que se llama Gabriela, una chica ella, este, entraba y gritaba mucho dentro de los túneles la otra persona que entraba ahí era yo, pero te digo, yo entraba más para que los perros entraran ella fue la que, según esto, escuchó y empezaron a acabar ahí yo a la hora que salí todavía no sabía, no tenía noticias, yo no sé si salió o no salió me han dicho que vean noticias, pero pues estoy aquí, yo no puedo andar viendo televisión ni nada de hecho, hace poco subieron mi número telefónico como yo estoy dando entradas y salidas, subieron mi número telefónico a Twitter me empezaron a entrar miles de llamadas, se acabó mi pila ahorita estoy buscando cómo cargarla para poder seguir ayudando principalmente con materiales y cosas que se necesitan y este, pues no, no puedo confirmar ni nada que no haya existido o no haya existido pero, pues sí, sí, espero que la hayan sacado y que todo esté bien ahorita, pues están checando si todavía se puede sacar más o si hay alguien más si no, para empezar con la bolsa de limpieza justo eso te va a decir, son cinco y media de la tarde del 21 de septiembre, de este jueves, 21 de septiembre ¿cuál es, digamos, la instrucción que has recibido tú para conectar a la gente en este momento y en esta hora? este rato pidieron topos para poder entrar a los túneles para ver si pueden salvar la gente no hay topos aquí alrededor, entramos en el salvamento yo entré y nos dejaron ahí parados un buen rato yo estoy aquí organizando mucha gente y la mayoría se ubican por mi cara y por mi nombre entonces, como ya estaban deliberando qué se puede hacer están revisando con sus sobres, están viendo si entra la maquinaria o no pues, veo mucha gente, les dije si me necesitan, me hablan mejor me vine a coordinar de este lado estoy aquí aproximadamente desde las seis de la mañana entonces, pues ahorita no hay ninguna orden específica a menos que yo haya escuchado un orden todavía por último, obviamente hay dos palabras ahí que me parecen claves empieza, operación empieza, el ingreso de maquinaria, esto se necesitaría prácticamente dar porcentaje que tienen más vidas que se van y es pesar a remover para sacar cuerpos si es que hay cuerpos o para evitar la escombra porque está todo apuntalado entonces, se puede caer y puede generar más accidentes entonces, el caso es derribarlo el caso de maquinaria, esto se puede caer y 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 puede caer Gracias.